Pequeñines, se nos fue enero, no se preocupen porque ya encargamos nuevas tarjetas de Google Play totalmente gratis para ustedes Así que si ustedes quieren tarjetitas de Google Play, solo ya tienen que suscribir, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos 3 de sus amigos, fácil ¿Y qué pasa que les traigo un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita de los videos que a ustedes tanto les encantan de este canal Nuevo código para el día de hoy, 19 de febrero Y si chiquitines, pues básicamente el día de hoy les traigo su sección favorita, su sección tan amada de este canal Y ustedes creo que ya saben un poquito como funciona esto, creo que ya la conocen Y básicamente chiquitines, acá abajito en la primera, segunda y tercera linea de la descripción Yo les voy a dejar una página web, en la cual esta página web, si ustedes le dan un clic, los voy a dirigir a esta página que es una página intermediaria Pueden ver que aquí dice nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire aquí, clic Simplemente, obviamente, vamos a seguir lo que dice aquí y es un clic Y básicamente chicos, a la hora de darle un clic los va a dirigir a este otro apartado En este otro apartado chiquitines, simplemente nosotros nos tenemos que hacer un procedimiento muy fácil Y básicamente es de que acá podríamos ver que dice, te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy y obteng noticias y más Nosotros le vamos a dar a que si porfa, ¿por qué? Porque la página cada vez que está subiendo un código nos va a estar notificando a nosotros, a nuestro dispositivo con una notificación push ¿Eso es bueno Willy? Sí, es totalmente bueno porque ustedes van a tener muchas más posibilidades de generar diamantitos totalmente gratis Totalmente fácil y sobre todo, barato Literalmente chiquitines, pues bien, acá imaginemos de que ya hicimos eso, simplemente nos quedamos en este apartado unos 4 minutos Pónganse a leer esta información que la verdad está muy buena, está muy buena sinceramente Y yo les digo, esperar esos 4 minutos les da muchas más posibilidades de generar diamantitos Totalmente gratis, totalmente fácil y sobre todo, no tienen que tener ninguna tarjeta de crédito, débito Y sobre todo, obviamente, no tienen que ser mayores de edad porque ustedes lo pueden hacer siendo menores de edad No se preocupen, esto sí se puede hacer y el tío Willy lo confirma Ojo, ojo, no a todo el mundo le va a funcionar ¿Por qué? Porque hay muchas personas de que no lo hacen bien Pero a la gran mayoría, a la mayor parte de las personas sí les funciona ¿Ok? Entonces chiquitines, pues bien, básicamente nosotros solo nos quedamos esperando estos 4 minutos acá en esta página Imaginemos de que nosotros ya llevamos unos, ¿qué les gusta? 2 minutos 30, pues bien, pueden ir a traer agua, pueden ir a sacarse un moco Pueden hacer lo que ustedes quieran Simplemente chicos, vamos a hacer eso Imaginemos de que ya tenemos esos 4 minutos esperando Pues bien, solo vamos a subir, 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 subir Y a la hora de haber subido hasta la página de arriba Vamos a comenzar a bajar lento Y vamos a buscar el botón que dice más de Free Fire aquí Le vamos a dar un clic, a la hora de darle un clic nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado simplemente vamos a buscar estos botones Este otro botón o este otro botón Creo que hay un botón más abajo, un cuarto botón abajo Y ustedes simplemente le dan un clic A la hora de darle un clic los dirige a otra página Y en esta otra página nosotros solo tenemos que esperar 2 minutos exactos Willy, el tiempo de espera es obligatorio Totalmente obligatorio Luego de haber esperado esos 2 minutos Pum, nos aparece el código allí mismo Imaginemos de que no nos aparece el código Porque puede pasar, simplemente vamos a subir Vamos a buscar el término Free Fire acá en la lupita Lo vamos a buscar Vamos a venir acá Donde dice otro código de canje Free Fire liberado Allí estaría básicamente el código que no les apareció en la anterior página Fácil, sencillo y rapidísimo Así que chiquitines Por mi parte esto sería todo Vayan ya mismo porque se acaban muy rápido Así que chicos por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye